La reina es bajo La reina es bajo Y dale el boom, 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 bajo, bajo, dale al bajo, boom, 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 bajo, dale al bajo, boom, 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 bajo, bajo, dale al bajo, boom, 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 bajo, bajo, dale al bajo, boom, 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 bajo, dale al 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!